mis queridos amigos vamos al espacio de reflexión que nos brinda el pastor Eduardo Dávila buenas noches pastor gracias Guillermo por esta nueva oportunidad y bueno empezamos esta semana con todo es una semana que tiene que ser hermosa porque uno lo hace hermoso es decir si uno empieza mal diciendo no esta semana va a ser fea para mí no digas eso declara palabra de fe siempre yo siempre en la iglesia siempre enseño que hablaremos palabra de vida y no de muerte de salud y no de enfermedad de riqueza y no de pobreza de bendición y no de maldición porque en mi boca hay un milagro por eso acuérdate es importante que confieses palabra de fe una palabra positiva no el tema que vamos a hablar es el plan de una vida maravillosa el plan de una vida maravillosa sólo alcanza con sabiduría es en cada decisión que uno toma en honrar a dios tú quieres vivir una vida maravillosa quieres vivir una vida este de victoria sabes que tienes que buscar de dios tienes que buscar de él él es el único quien puede cambiar tu vida él es el único quien puede transformar tu vida que en esta semana tú lo pases de bien porque empiezas diciendo bueno empiezo buscando al señor y él va a abrir esas puertas que tú necesitas que se abran la biblia dice en proverbios capítulo 1 versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová los incesatos desprecian la sabiduría y la enseñanza esta palabra es tremenda dicen proverbios capítulo 1 versículo 7 es que importante es el principio sabiduría es buscar de dios sabiduría es decir no me detengo un momento y voy a comenzar a buscar de dios porque yo quiero que me vaya bien no sólo a mí sino a mi familia a mis hijos a mi familia y qué importante es eso por eso el principio la sabiduría es que tú busques de dios que en esta semana tengas una vida maravillosa pero porque porque dios tiene un plan para tu vida que vivas una vida transformada y cambiada y que en esta semana a pesar de tu trabajo de todas las cosas que tengas que hacer busca de dios porque él tiene cosas tremendas para tu vida por eso qué importante es tener a jesús en la vida de uno porque porque te hace una vida maravillosa a pesar de las situaciones de las adversidades quizás estás pasando una situación difícil en el hospital o estés enfermo o estés privado de la libertad pero si tú buscas a dios dios te va a hacer vivir los días de los cielos aquí en esta tierra porque te va a dar fuerza te va a dar paz y te va a dar la fuerza sobrenatural para hacer adelante y para verdaderamente alcanzar tus metas que quieres alcanzar nosotros somos el ministerio jesús el buen pastor estamos en separni 599 entre las calles mitre y rigoyen ahí por separni los días martes 20 horas miércoles 19 horas sábado 20 horas domingo 19 horas ahí estamos enseñando esa palabra el principio verdaderamente del plan de una vida maravillosa que verdaderamente dios quiere que tuvieras una vida maravillosa por eso yo quisiera que tú hagas esta oración conmigo quizás vos estás pasando una situación difícil y quieres tener una vida maravillosa bueno repite esta oración conmigo señor jesús te recibo como el señor de mi vida perdóname todos mis pecados muchas gracias por tu perdón recibo la vida recibo la paz recibo todo lo que dice tu palabra en el nombre de jesús amén si tú has hecho esta oración quiero decirte que estás empezando es ese plan de una vida maravillosa para tu vida que el señor te siga aguardando y sigue adelante si estás enfermo declaro sanidad en el nombre de jesús si estás privado de libertad declaro que dios pronto te va a sacar de ahí y si estás enfermo no tienes nada bueno dios quiere hacer un milagro en tu vida porque dios quiere que vivas una vida maravillosa que el señor te siga bendiciendo y que tengas una semana sobrenatural una semana bendecida hasta pronto y